Han anunciado que va a acatar los nuevos horarios con las respectivas medidas de bioseguridad. Seguramente en las próximas horas el gobierno municipal va a aprobar mediante decreto supremo las nuevas condiciones de trabajo para el transporte. El servicio de transporte público está a la espera de una disposición de la alcaldía con relación a los sábados y domingos para la ampliación del horario. Esperan que las autoridades sanitarias tomen en cuenta la situación crítica económica de los transportistas. Hemos conocido las nuevas disposiciones del gobierno nacional que dispone que podría trabajarse sábados y domingos. Pero también hay que aclarar que el mismo decreto supremo o las disposiciones del gobierno nacional finalmente deja a responsabilidad de las Zetas que son los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales. El Ejecutivo refirió que notificaron con un memorándum a las líneas de transporte público para asumir las medidas de seguridad. Esperan que con la baja notificación de los casos de COVID puedan retornar a la normalidad.